Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar hablando si vale la pena o no hacer al Mbappé Player of the Month Porque es una carta fantástica que bueno, todo el mundo está recomendando Y yo les quiero decir algunas cositas antes de que se gasten, ¿saben? Los 2.2 millones de monedas que se van a gastar 2.3 en esta carta Como pueden ver, tiene 99 de ritmo, tiene 95 de agilidad, 96 de remate y 84 de fuerza Ojo con la fuerza que es muy importante, ¿no? Porque como siempre he dicho, los SBC son dinero que uno gasta y no recupera más Luego está el Mbappé Sif, que es este Piense que también tiene 99 de velocidad, tiene 95 de remate, o sea, un puntico menos Tiene un puntico menos de agilidad Y en la fuerza donde de verdad tiene 3 puntos menos Pero de resto, casi todo es un solo puntito menos Y vale 1.8 millones Pero es transferible, ¿ok? Entonces, yo creo que es importante Antes de que, ¿sabes? Decidan hacerse la carta del Player of the Month Que acá van a ver algunos clips con el Sif Yo creo que esa carta puede durar hasta el final del juego Y va a seguir siendo utilizable, ¿ok? O sea, va a seguir siendo bastante, bastante buena Pero tengan en cuenta que si se aburren en algún punto Y, ¿sabes? Y quieren usar otra liga o otra cosa Esos 2 millones no van a volver nunca más Esos 2.3 millones El Sif es una carta tan parecida Pero tan parecida O sea, sigue siendo bastante glitch Sigue siendo súper rápida Y vale 1.8 Pónganse en el escenario de que la carta se devalúe Porque seguramente se va a devaluar De 1.8, digamos así, a lo grande Se va a devaluar a un millón Que no creo que baje tanto Pero bueno, digamos que se devaluó a un millón Igual lo pueden vender Y vuelven a tener un millón de monedas Para, ¿saben? Reinvertirlo Capaz si se aburrieron del juego Y quieren usar otra cosa ¿Saben? Por un puntico de tiro O un puntico de agilidad De verdad que yo siento Que, a menos que, no sé A ustedes les guste el diseño de la carta Que es mejor comprar una versión transferible de la carta Porque al final, ¿saben? La pueden vender Es más barata y la pueden vender Que es lo que digo O sea, es diferente a un Ben Yedder Que el Ben Yedder Player de Mont Es bastante mejor que el IF Y era bastante barato El Ben Yedder Player de Mont ¿Verdad? Esta carta, ya les digo Son 2.2 millones Que, digamos No es que si se la hacen, ¿saben? Perdieron las monedas En el sentido Porque va a seguir siendo una carta Que va a llegar hasta los TOTS Y en los TOTS Va a seguir siendo super OP Porque, posiblemente La mayoría de ustedes Como yo tampoco Va a poder comprar al Mbappé TOTS ¿Me entienden? Porque al final Esta carta va a valer unas 5 millones Va a valer como el TOTI Y el Player de Mont seguramente Llegará siendo una carta Super buena también Para esa época Pero este SIF Es que es casi lo mismo Es casi lo mismo Y les repito Tiene la ventaja De ser transferible, chicos Así que yo Personalmente Porque yo estaba a punto De hacérmelo Yo la verdad que me compré el SIF Y me voy a quedar con el SIF Y ya está ¿Ok? Porque tengan en cuenta también La diferencia de cuando Sale una carta Player de Mont Y sale una carta IF Que siempre mejora Un punto en cada cosa La de Mbappé Mejora un punto menos Que cada cosa Porque ya en velocidad Ya tiene 99 La carta SIF Entonces no puede mejorar Tampoco más de eso ¿Saben? Entonces es como Todavía un pelín menos Capaz si le hubieran puesto Dos puntos de agilidad O dos puntos de remate Ya estaríamos hablando De algo más considerable ¿Verdad? Pero bueno Es solamente mi impresión Yo creo que al final Ganan Hagan lo que hagan Pero yo creo que La decisión inteligente Sería más Usar el SIF ¿Ok? Así que dejen un like Dejen un comentario Y nos vemos mañana Fueira ¡Gracias!